Ana Lilia se compromete, escuchar para gobernar, estar muy cerca de la gente. Para que nos repartamos, vayamos a convencer a mucha gente. ¡Buenas gracias, chingunas! ¡Sí, chingunas! ¡Sin, chingunas! ¡Para mío, alabado! ¡Para mí, bomba! ¡Quieres venir, en mí, para la la la! ¡Un, dos, tres! ¡Sí, chingunas! ¡Sí, chingunas! ¡Para mío, alabado! ¡Para mí, bomba! ¡Para mío, alabado! ¡Tan por ijos, estamosovanidos! ¡Para mí, sucederlos! Es una decisión que tienen que tomar entre los maestros y los maestros para el departamento científico. La vienen todos lados para que ustedes estén en el departamento.